Jesús, ¿no? John McLean, te debo una. Gracias por ser... Yo no creo que me la debes. ¿Tienes idea de lo que le estarán haciendo ahora a mi tienda? Hermano, tranquilo, enviaremos un coche patrulla. Hermano, intentas emparentarte conmigo. Habla como los blancos. Oye, Jesús, siento haberte metido en esto, ¿vale? ¿Por qué me llamas Jesús? Tengo cara de puertorriqueño. El tío ese te ha llamado Jesús, ¿no? No ha dicho Jesús, ha dicho E. Zeus. Me llamo Zeus. ¿Zeus? Sí, Zeus. Como el padre de Apolo, el del Monte Olimpo. El de no me toques los cojones que te meto un rayo por el culo. ¡Zeus! ¿Te parece mal o qué?